La reforma de la ley del aborto podría no salir adelante si no hay consenso, según el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando. El Gobierno podría echarse atrás en esa polémica reforma del ministro Alberto Ruiz Gallardón, que ya tiene todos los informes solicitados a los órganos consultivos encima de la mesa. Al final, si no hay un texto que pueda ser consensuado con el conjunto del Partido Popular y también con el conjunto de las formaciones políticas, pues seguramente el Gobierno se planteará si sacarlo.